IWA en Ruta Summer Attitude presenta Revelaciones a celebrarse este viernes 22 de febrero a las 8 de la noche en el Acropolis de Manatí En el turno estelar por el campeonato mundial de la IWA El rabioso con la fuerza de 10 Mr. Big se mide a la nueva cara Electro Para definir cuál es la mejor pareja de Puerto Rico West Side Mafia, Morgan y Tabu chocan ante la artillería PES a la Thunder y Lightning Lucha ordenada por el presidente Sabio Vega El monstruo Huracán Castillo con el malcriado Miguel Pérez Contra el macho Alfa Maniferno con PMS Dean Rose Lucha de venganza, legio, espectro y vasago Con el profe se miden a puro macho El ejecutor Jayce Navarro y Chris DeChosen con la patrona Waikiria En revancha, The Drunken Express, Excellent Mantel y Pupe Jackson Chocan ante Carte y más, Chaka el Troquero y Sweet Nancy Además, la bendición del Nazareno Live con un invitado sorpresa También estarán presentes el presidente Sabio Vega El director de talentos Denis Rivera Y el licenciado Fernando Tonos Entrada general 12 dólares Niños menores de 10 años 6 dólares Te esperamos en IWA Revelaciones Este viernes 22 de febrero a las 8 de la noche en el Acropolis de Manapí Cartelera sujeta cambios Nos reservamos el derecho de admisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!